... Usted se hizo presente en la mencionada feria y una vez en el interior mantuvo un intercambio de palabras con la víctima Hugo Gregorat seguidamente portando un arma de fuego tipo revólver calibre 22 apuntó al rostro a Gregorat efectuó un disparo con la intención de darle muerte el cual no ocurrió ya que el disparo no salió Gregorat se defendió intentando sacarle el arma y allí usted efectuó otros dos disparos más que impactaron en el vestidor del puesto del señor se dio la fuga del lugar pero en esa fuga o en esa partida efectuó otro disparo más que lesionó a Samuel Jeremías López en el brazo izquierdo otro feriante del lugar ya en la vía pública el imputado emprende la huida por calle Nelly en sentido norte y al llegar a intersección a calle 25 de Mayo giró hacia el oeste descartando el arma que había utilizado para perpetrar el hecho siendo detenido por el suboficial mayor Luis Garrido en estas circunstancias Samuel Jeremías López que es quien sufrió la lesión en el brazo presentó una lesión escoriativa orificial en el antebrazo izquierdo correspondiente a un orificio de entrada con una fractura distal del húmero izquierdo de lesiones de carácter grave toda vez que el tiempo de curación fue mayor a un mes ¿Usted admite haber participado en el hecho de ser el autor de esas dos circunstancias? ¿Haber intentado darle muerte a uno y haber lesionado al otro? ¿Tal cual lo describe la señora fiscal? Bueno, ¿se conforma con la prueba que se ha producido y que ha examinado también la defensa? Sí Bueno, ¿sabe cuál es la consecuencia de esta circunstancia? Que nosotros deliberamos, vemos si esto corresponde y en consecuencia puede llegar a recibir ese tipo de sanción Esta es la abreviación del juicio ¿Se entiende? Sí, sí ¿Ha entendido? Sí Bien